Bueno, sí, te escucho, te escucho. Oye, no, que has tenido una semana espectacular. La banda se ha destacado. Y miren, viste a la cantante como viene. Eso es tanto colorido como un cuadro de Romero Brito, pero con más movimiento. Y Habana se notó la ausencia esta semana, que Habana no vino porque... Habrá en Punta Cana, ¿no? No, no, no. Ella tenía problemas, le faltaba falta de aire. ¿Ah, sí? Fue al médico y el médico dijo, no te pongas la ropa tan apretada. Y los músicos han protestado. Bueno, no solo los músicos, los integrantes de la banda también. El maestro de Aine Burguet. Chicos, ¿qué pasa? Estoy hablando y tú comiendo y comiendo. Cuídate, cuídate la boca. Mucho cuidado porque boca no te falta. Ya. Y trata de... Aquí no es el caso, pero hay hoy gente respetable. Sí. Trata de disimular. Tú parece que te educaste en Cuba, pero tú viste también en España. No, chicos, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Estaba leyendo aquí en el periódico. Mira, estaba leyendo aquí en el periódico. Ah, pues ya lee. Sí, ya lee. Dice aquí. Los ratones que comen yogur aumentan el tamaño de sus testículos. ¿Eh? Investigadores tuvieron en una dieta unos ratones y aumentaron sus testículos a un 200%. Se me salió la rata que tengo dentro. Dame yogur. No, no, no. Dame yogur. No, no. Dame yogur. No, la medicina no toque, la medicina no toque. Si tú quieres, si tú quieres relajarte, mira, disfruta la risoterapia. Suelo, abuelito, suelo. ¡Bien! 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 Cuenta chistecito compadre, que esta vida es puro dolor. Solo usted me puede aliviar. Hágame reír, por favor. Cuenta chistecito compadre, que ese es el remedio mejor. Y diré que le voy a pagar con mi cargada de mayor Chistecito a, chistecito a, pero mire el chistecito que vine a contar Chistecito a, chistecito a, yo con el yogurcito me voy a alimentar Chistecito a, chistecito a, y aquella cosita tal vez me va a aumentar Chistecito a, chistecito a, y con el chistecito, el chistecito a, ja Chistecito a, chistecito a, ese corito que no escucho canta y me va Chistecito a, el chistecito a, ese chistecito, el cuentecito, ajá Chistecito a, el chistecito a, donde está toda la gente que se quiere relajar Chistecito a, el chistecito a, al que le guste el chistecito mamá Chistecito a, el chistecito a, pues párame la rumba que vamos a contar a ver Es más, como estábamos hablando de ratones, vamos a hacer un chiste ratón Estos son dos ratones de la pequeña Habana Que se encuentra en una botella de ron media, media así y se la toma el ratón y coge un pedo impresionante y dice el más grande de los ratones que el jefe dice y ahora ahora nos vamos a la mayor medida y salen los ratones por el esprevuey caminando y en eso en eso ven que viene un camión inmenso y el más grande del ratón y saca de la gente se emburre y se muere valiente dice este al otro a que paro el camión y se con una sola mano dice el ratón chico y dice no te metes en eso que me ponga violento y yo no sabes como soy yo yo soy una bestia no te metes en eso que te van a matar y dice él me va a matar quien y se para el ratón en medio del esprevuey y levanta la bala así muchacho el camión para arriba pero las cosas casualidad de la vida que el camión se le ponche una rueda y justo para el camión en la mano del ratón y el otro ratón que está al lado dice eres una bestia eres una bestia se baja el chofer del camión ni ve el ratón ni nada se baja el chofer del camión y cuando ve que tiene la goma ponchada le grita al ayudante Manolo tráeme el gato y dice el ratón no me amenaces no me amenaces que te vire el camión con la otra mano pero mira tú que fácil la rumba ya está por más pero qué rico y qué sabroso que está te sigo a él te sigo a él y Julito con su trepe vino a tocar te sigo a él te sigo a él y párame la rumba que Braulio va a contar un aplauso para Braulio el más joven de los comediantes un monstruo ese niño un aplauso fuerte ¡Bravo Braulio! ahora que están ahora que están hablando de ratones vamos a ser cuentes ratones dale vamos a ser paulo dale estos eran dos ratones que iban corriendo por un por un por un pasillo para atrás iban corriendo los dos y atrás le iba cayendo un gato y los dos ratones corriendo 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 y cuando llegan al final del pasillo se ponen los dos ratones y dice uno jau 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 y el gato se manda a correr para fuera y sale corriendo y dice el uno dice el uno al otro ¿viste lo importante que sabe dos idiomas? jajajaja jajajaja el chistecito el chistecito el chistecito mira tú que rico y que bueno que estás el chistecito Y párame la rupa, que nenita va a contar. Un aplauso para nenita, caballero. Pasamos de la primera edad a la tercera. Están dos ratones en una comedia comiéndose una copia del padrino. Se están comiendo la copia del padrino. Y dicen el uno al otro, oye, ¿te gustó la película? No, a mí lo más que me gustó fue el libro. El chintecito, el chintecito, el chintecito, el chintecito, el chintecito. Bueno, párame la rupa, el encapuchado va a contar. Oye, un aplauso para el encapuchado. Estuve unos días fuera porque estaba trabajando en el Congreso. Porque saben que es una persona muy importante de nuestra ciudad, que no hemos querido decir su nombre. No es Díaz Valar, no es Díaz Valar. Ferro, no es Ferro. Madre Pira tampoco es. El padre Pible, no. La madre Pible, el Pible no tiene madre. Don Francisco no es, Don Francisco no. Don Francisco cobra mucho. A ver, mi maestro. Bueno, oye. Pancho Céspede, no, tendría puesto una chancleta, no es. Este es un hombre que llega a un bar. Arturo, Arturo. Y se para así al lado de la cantina y dice, oye, dame un trajito. No, dame otro más. Se lo dice aquí en un orto exacto. Prá. Dame otro más. Un poquito de rato. Dame otro más. Ya estaba borracho el tipo y dice, oye, ahora no te voy a pagar. Y se dice, vamos. ¿Qué tú no me vas a pagar? Te caigo a piñazo. Y se dice, oye, y si tiene un gato, tráemelo, que lo respeto también. Pero mira tú qué rumba, qué rica, mamá. Y vamos pa' la hipoteca, vámonos pa' allá. No me venda tu corazón, que ya tiene hipoteca. Paga que quiero y un doctor, que no tiene receta. No me venda mi corazón, que no tiene futuro. Yo no quiero pagar el PIB, ni pagarlo seguro. De corazón es hipoteca. Cuidado, tú ten cuidado. Muchacho, tú ten cuidado. Porque este mundo está lleno de corazón es hipoteca. Cuidado, tú ten cuidado. Muchacho, tú ten cuidado. Porque este mundo está lleno de corazón es hipoteca. Es un abogado que te quite esa hipoteca. Corazón es hipoteca. Ay, tú tenés un doctor que déjame la receta. Corazón es hipoteca. Cuidado con las mujeres que andan en chancleta. Corazón es hipoteca. Pero prepárate pa' huir en una bicicleta. Corazón es hipoteca. Hipoteca, hipoteca. Hipoteca, hipoteca. Corazón es hipoteca. La receta, la receta. Corazón es hipoteca. Hipoteca, hipoteca. Corazón es hipoteca. La receta, la receta. Que se la lleve el banco. Si no te quiere papá. Que se la lleve el banco. Que estás pagando y pagando. Que se la lleve el banco. Ay, tú te estás arruinando. Que se la lleve el banco. Que es una mala mujer. Que se la lleve el banco. Ay, que la vendan en chorcel. Que se la lleve el banco. Ay, que se la lleve, la lleve. Que se la lleve el banco. Contigo están acabando. Que se la lleve el banco. Ay, y mira a Jenny bailando. Que se la lleve el banco. Que no se la lleve, que no se la lleve nada. Que no se la lleve. Ay, que la venda en el chocé Y se la lleve el banco Hipoteca, hipoteca Y se la lleve la receta La receta Corazones, hipoteca Hipoteca, hipoteca Corazones, hipoteca La receta, la receta Corazones, hipoteca Hipoteca, corazón, hipoteca Hipoteca, hipoteca Volvió, volvió el chistecito, volvió señores Para la mesa rumba, para la mesa rumba Para la mesa rumba Aquí está Braulio, un aplauso para Braulio ¿Qué nos vas a contar Braulio? Bueno, este era Un borracho que llega a su casa a las 4 de la mañana Díselo a la mujer Andas por ahí gastándote todo el dinero En cervezas y en todo lo que tú quieres Y no eres capaz ni de comprarme un vestido Díselo el borracho Diez años de casa y yo no sabía que tú vendías ropa Jajaja Ejitecito, ejitecita Ejitecito, ejitecita Ejitecito, ejitecita Pero que ruido, que bueno, que bueno que está Ejitecito, ejitecita Y parame la rumba, que nenita ahora va a contar Ya voy Hay un niño que le dice al padre Papá, ¿tú sabes que cuando yo sea grande Yo quiero ser pendejo ¿Cómo? Dice, ¿qué? Yo quiero ser un pendejo Sí, pues tú cabes que ves por la calle Y dice, mire ese pendejo Qué carro más bueno tiene Y mira qué mujer más buena lleva Pégate al micrófono Esta es una viejita Que mira al viejito Que estaba mirando los papeles Y le dice, ¿qué miras, mi amor? Y le dice, estoy mirando el certificado de matrimonio Dice, ay, qué romántico, qué lindo Dice, qué romántico, ni qué Estoy mirando a ver si tiene la fecha de vencimiento Chistecito, señores Qué rico que está Chistecito, ay, chistecito, ay Párame la bomba que voy a contar uno más, oye Vaya, como empezamos hablando de ratones Vamos a terminar con los ratones, ¿no? Estaban dos ratas en una esquina ahí Dice una ratada a la otra ¿Qué le digo? Que te voy a contar Que tengo novio Y dice la otra, sí, preséntamelo Dice, ahora mismo viene para acá, tú vas a ver Y viene volando un murciélago Ay, candela Es un murciélago, se posa Dice, mira, te presento a mi novio Y la dice, encantada Y la mira así, le dice, oye Está felísimo Dice el otro así, pero es piloto Lo he dicho, no veas No todo Chistecito, es chistecito El chistecito, es chistecito, mamá Chistecito, es chistecito El chistecito, señores Que se va, que se va, que se va El chistecito, ay, deschistecito Bueno, vas a caer, vas a caer, vaya Chistecito, ay, deschistecito ¡Adiós!